Te cuento que Guadalupe asegura que ya le había tocado probar el amargo sabor de la infidelidad y que no se imaginó que pudiera haber algo peor hasta que descubrió que mi hija me quitó a mi hombre. Acércate Rocío y conoce toda la historia. Lunes, 5 y media de la tarde, Azteca 1. Prácticamente estamos a mitad de año y bueno, agradeciéndole como siempre su preferencia y su amor y atención a este espacio cerca de Rocío. Oiga, vamos a entrar en materia rápidamente para comentarle que, bueno, pues a sus 37 años, Guadalupe, quien es mamá de cuatro hijos, asegura que ha intentado encontrar amor y estabilidad junto a cuatro parejas y que, pues desafortunadamente, no lo ha logrado. Según ella, su primera relación se terminó porque él le fue infiel y además era aficionado a golpearla como si fuera un costal de bobos. Qué pena, ¿verdad? Lamentable situación. En la segunda y tercera relación no hubo infidelidad, pero sí violencia física y también económica. Y en la cuarta, se preguntará usted, bueno, pues qué sucedería en la cuarta, qué le falta ya vivir a esta mujer, ¿no? Pues bueno, ella dice que jamás hubiera imaginado lo que le esperaría. Resulta que su esposa, José, no tenía problemas. No teníamos problemas. Que él haya querido tener intimidad acá de rato. O sea, yo no podía estar acá de rato. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño con discusión. Tengo que llevarlo al doctor, a terapia. Tengo que llevarlo a todos lados. El niño de la torsión. Exactamente. Y la verdad, yo no puedo estar con él todo el tiempo. O sea, mi vida con mis hijos, y Valeria también los daba aquí. José no lo entendió así, pero yo jamás pensé que iba a ser ese cochinadá. En mi casa. Y que mi hija se iba a prestar a hacer algo. Tú trabajas en un barco. Tú eres madre, y vas y dejas a tu hijo con alguien, y nunca más lo vuelves a ver. Eso es un abandono. Pero lo que hicieron con tu mamá y contigo. Quiero respetar a la mujer en todos los aspectos. ¿Y en qué momento le faltaste al respeto entonces? ¿Qué padre o qué era tu pareja? Es mi pareja todavía. Todavía sigo a mi hija. ¿Y entonces qué sabe? ¿Estás viviendo en la casa? Valeria es una mujer. ¿Qué no te parece el respeto? Me lo hice tomando ayuda. ¿Qué no sirve hermanarme con alguien y unir fuerzas? Sobre todo por gastos, por muchas situaciones. Inclusive el simple hecho de poder hablar con alguien todos los días. Y yo no me siento con la capacidad de enfrentarme mis cosas sola. Pues señoras, ya se trabajaron. ¿Quiénes más de ustedes dos? Pues si ellos no se van, se van ustedes. Así de sencillo. Pero yo no me voy a quedar nunca en un lugar así. Imagínate. Bueno, en esta ocasión no sé ni por dónde empezar. Si con Gabriel o con María. Es por muy poco carácter tú como madre. Muy poca autoridad. No, me lo estás diciendo. Perdón. María. Ni tienes fuerte el carácter ni tienes el conocimiento. Perdón. Yo iba a buscar a la escuela. Y no se presentaba a la escuela. ¿Cuándo fuiste a la esquema de boletas? ¿Y qué hiciste tú? ¿Cuándo fuiste a la esquema de boletas? ¿Qué hiciste tú cuando no se presentaba en la escuela? ¿A dónde estaba ella? ¿Llegándole a la casa? ¿A dónde andaba con las amigas?